Es de Villa Pueyrredón, estudia letras y trabaja en una agencia de publicidad. Pero su verdadera pasión la encontró en el kiosco. Chocolates, alfajores, chupetines y caramelos. Ella viaja por el mundo probando toda clase de golosinas, convirtiéndose así en una experta en la materia. Hoy nos visita... ¡Naná! ¡Hermorobi! Bienvenida a Cuatro Carabonitas. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿no está acostumbrada a este tipo de recibimiento? No, no, para nada. Muchas gracias. Somos muy cariñosos. Sí, cariñosos somos. Muy pegajoso. Muy pegajoso. Ven para la coche. Es cierto que una cosa viaja por el mundo catando y probando y criticando, porque de eso se trata. ¿Golosinas? Sí, en realidad voy de ocasiones y pruebo golosinas. España, quiero saber si estuviste comiendo golosinas. No, en escala. Pero sí, probé muchas golosinas españolas. Tienen muy buenas gomitas. ¡Ay, sí! ¿Y la regalís? ¿La probaste? Sí, acá tengo unas de regalís. Tienen muy buenas gomitas. Dice, ¿ahí armaste un ranking? ¿Vos sabés, digamos, en qué lugar están las mejores gomitas? ¿En qué lugar están los mejores chicles? ¿En qué lugar están los mejores alfajores? Uno dice, bueno, acá. Sí, también eso ya lo hizo el New York Times el año pasado. Ya lo hizo el New York Times. Pero bueno, lo hizo por países. ¿Y estás de acuerdo o no? ¿Tenés el tuyo vos? Sí, yo tengo el mío. Perfecto. Sí, en algunas cosas sí, en otras no. Pero ellos lo hicieron con diferentes personas de cada país. Hicieron encuestas. Bien. No, no, tenés. Es que no es un poco, perdón. No, perdón. No, muchas gracias. ¿No es un poco, digamos, relativo el tema del sabor cuando uno es niño? En el sentido que te marca, ¿no? Sí. Un buen momento de tu vida, este chicle, este caramelo, no sé qué. Como que el sabor de donde uno se crió, de donde comió eso. Yo creo que está muy ligado a la nostalgia también y a los recuerdos que tenemos de chicos. Eso es obvio. Yo hice un montón de entrevistas a diferentes personas, por lo general gente que admiro, que me gusta mucho. Trato de hacerle las preguntas de, bueno, ¿cuáles son tus golosinas favoritas? ¿La entrevistó a Cherubit? Claro, porque la puedo aprovechar. Ya que tengo el contacto ahora, estaría bueno. Y siempre me dicen lo mismo, mi golosina favorita es la que comía cuando salía del recreo, cosas así, siempre es lo mismo. Casi todos responden eso. No sé qué piensas. Bueno, pero ahora hay un montón de golosinas, ¿eh? Abos, yo no quiero, cuando el Zucker era chico había mucho menos golosinas. Perdón, perdón. Escuchen una cosa. Voy a ir ahí, quiero ir ahí. Porque la caramelera era ahora de un kiosco. Quiero ir a ese lugar porque uno le toca ver ahora como padre algunos dibujitos animados que veía cuando era niñe, que hay como una suerte de remake y demás. Y con las golosinas, con las golosinas no veo tanto eso. ¿Puede ser? No sé, yo tengo... Van desapareciendo, van cambiando, van mutando, porque veo mucha cosa más millennial, más que explosiva, más colorida, más pensando en el packaging que quizás en el producto. Pero también hay muchas que ya no están. Yo me acuerdo que alguien dijo la caramelera, esa gigante de los kioscos, ¿se acuerdan? Que todavía vendían muchos caramelos sueltos, muchos chicles sueltos. Y hay un montón de golosinas que ya no están. El chicle, el jirafa, no sé si es marca, pero ¿existe todavía? Sí, existe todavía. Sí, cambio de dueño. Te quería preguntar por una golosina, que para mí es una polémica en cuanto al sabor. Es como el fernet de los caramelos. Sí, ya sé dónde va. Es el color de los caramelos. Horrible. Que lo castigan mucho. Me encanta. A mí me lo banco mucho en media hora. Ahí tiene, ¿ves? Me encanta, me encanta porque tiene regaliz. Dicen que es grieta. Y para mí le voy a decir que es 10, no ven, no hay grieta. Porque de grieta es 45, 55, 50, 50, 40, 60. Acá hay 10 que comen y el 90 miramos. Y hay otra golosina que le voy a preguntar que tiene un nombre muy feo que es el sorestito de Chiva. ¿Qué es eso? Vamos por el caramelos en media hora. Horrible. Es un asco lo que acabas de decir. Hoy está tremendo. Pero está fatal. Está fatal. Vamos por el caramelo en media hora. ¿Hay grieta o no hay grieta? Sí, claro que sí. Pero el tema es que estaban diciendo que había más gente que no le gustaba. Sí, yo dije eso. Bueno, yo también. Pero yo creo que a los que les gusta en media hora les gusta tanto que ahí medio que compensan. Que hacen que sea negocio para que fabrica semejante a gelosidad. Es riquísimo. Me encanta en media hora. Me encanta. A usted le gusta también. Me encanta, me encanta porque tiene sabor a regaliz, que aquí no hay nada por regaliz. Es lo que yo también me infancia. ¿A sabor a qué? A regaliz. Es una raíz que crece al lado del río y se come en España como golosina. Europa y sus secretos. Golosina de pobres. Es un palo. No me digas que no se tentaron de probar la raíz que crece ahí al lado del río. El regalo. El regalo. El regalo. El regalo. No, yo te saco un poco el hambre. A mí lo comía mucho. A usted no le estaría funcionando. Hombre, no jodamos. No, me lo regalaron. Bueno, así que a usted le gusta en media hora o no, la verdad. No, a mí no me gusta en media hora. Está bien. Pero respeto a la gente que le gusta en media hora. Ahora, perdón. Ahí pasa algo con la crítica. Vos sos crítica de golosina, ¿no? Porque va ligado un poco a lo que decía Chero, ¿no? Que es muy subjetivo lo que a vos te gusta o no te gusta. Pero, sin embargo, puede estar muy bien hecho. El caramelo en media hora, uno dice, la verdad, a mí me resulta horrible. Pero, sin embargo, no sé, la textura, la mezcla de sabores, el punto y demás, hasta el nombre, el packaging, conservar esta cosa vintage, si se quiere. Sí, eso sí. Sí, tiene un lindo packaging. No sé, no puedo decir. No sé tampoco qué tanto cambió desde el inicio del caramelo en media hora al día de hoy. Sé que estuvo cambiando de manos de dueños, pero no sé si... No lo quiere nadie, ni los dueños se tomaron. No, sí, alguien lo... ¿Hay golosinas saludables? No hay ni una golosina saludable. Ahí está. Qué emoción. Ahí la tenés, ahí se come. Ahí hay un tema. ¿Por qué no, no? Hacernos golosinas saludables, porque todo esto... Ay, pero no sería golosina. ¿Qué quiere? Porque, por ejemplo... Cumpleaños de su niñe. No, mi niñe no come nada de eso. No, nada. No, pero ponele caramelito de propolio. Sí, cuando va con la abuela un chupetín de esos. Caramelito de propolio, caramelito de miel. Eso sí, con miel y jengibre me gusta. Técnicamente, perdón. ¿Es golosina eso? Para mí no, pero bueno. Lo de miel con menta, lo de miel con menta, que son tan buenos para la gola, ¿no? Ahí va, mirá esto caramelo. Sí, qué sé yo. De propolio no es rico, es para la garganta. Sí, técnicamente es una golosina. Técnicamente. ¿Qué define la golosina? Yo todavía no llegué a la definición exacta, pero siempre digo lo mismo, que se tiene que comprar en un kiosco, que tiene que caber en un bolsillo, que no necesita cubiertos, no se puede derretir y tiene que ser dulce. Bueno, para esto. ¿No se puede derretir? ¿Un chocolatín no? ¿No es golosina entonces? Pero, o sea, bueno, sí, podría ser. Pero se derrite en tu boca. Bueno, bueno, bueno. Me parece, no es que se derrite, tiene que conservarse, digamos. El terreno de los alfajores lo has investigado. Hoy se cuchareo, se cucharea, dijo Hernán Villar, con la luna. ¿El terreno de los alfajores lo investigaste o es un tema aparte? No, para mí es un tema aparte. Ok. No hablo de alfajores. Semisitas de girasol, ¿cuenta como golosina? ¿Endulzada? En saña, sí. ¿Eh? ¿Endulzada? Sí. No, salada, salada. No, porque para mí golosina tiene que ser dulce. No, no, atención, claro, de golosina. Otra cosa horrible, chicos, perdón. Yo sé que me estoy metiendo con algo fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. No lo he probado. Lo toquéis a los bocaditos. Esto es más fuerte que el programa de Pamela David, de ese juego tan lindo que hacen. Holanda, horrible, chicos. Horrible. No sé qué es, ¿qué es? Horrible. Me gritan, no saben nada. No, no entendiste ni nada. Horrible. Pará, pará. Que a vos te lleve a la infancia es un tema. Vamos a decir la verdad, es horrible. A mí una vez me dijeron que la Holanda se hacía... Me lo dijeron, no puedo decir que sea cierto. Atención, fuentes, fuentes. No sé lo que voy a decir, pero me dijeron que era como el equivalente a esa factura que se hace de todas las facturas. Vieron que en las panaderías... Los restos, digamos, no tributo. Ah, qué asco. Atención, pero... ¿Y puede ser? Pero no sé, el sabor es como... Me dijeron que es chocolate, dulce de leche... ¿Qué dices, serio? El paco de la golosina sería... Ah, qué feo. Está terrible. Está terrible. ¿Ustedes? Pero podría ser, no sé, el pastel de papa, podría haber usado la empanada de pollo. Hay que hablar claro, en la Argentina tenemos que hablar claro. Por favor, no hace falta que sea tan claro. Muy fuerte. Aparte estamos hablando de golosinas, de niñas, no hable de eso. O sea, otra cosa que me lleva, y usted hablaba de cómo está hecho, el paragüita que uno dice de chocolate, no es chocolate. Ese dice chocolate cobertura. No, baño de repostería. No, ni crees, es como una goma. No, 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 ¿cómo, cómo? No es porquería. El paragüita no es chocolate. No es tontería. El paragüita está buenísimo. Sí, es realísimo. Usted porque tiene... Muy insalubre. Usted tiene canje, pero no sea intelectualmente honesta. Yo sé que le estoy pidiendo un montón. No es chocolate. No es chocolate y yo sé, aunque le cague el canje, no importa. Puede ser muy rico, no es chocolate. Me gusta mucho los paragüitas. ¿Escuchaste? ¿Qué dijo? Yo sé que no es chocolate. El papá hace los palitos del paragüito. Mi papá tiene el plastiquito. Claro. Así que... Hay que cuidar el medio ambiente. Yo tengo una colección de... De los palitos. Y pará, ¿se acuerda del Jack? Qué lindo. Sí, qué lindo. Es riquísimo. ¿Es mito o es verdad que las golosinas cada vez son más pequeñas? Bien, buena pregunta. Es verdad. Yo tengo una teoría que puede ser que también dependa de la percepción que teníamos de esa golosina de niños. De la percepción del tamaño. La cremocoa. La cremocoa es más pequeña. La galletita es la palma de la mano. Los caramelos masticables vienen más chiquitos. No existía. ¿Qué trajo hoy? ¿Cómo no existe la cremocoa, por favor? ¿Se acuerda de la cremocoa? No. Perfecto. ¿Cuántos veces tenés? 33. ¿Viste? Antes de los 30 no era nada. ¿Cremocoa, chicos? ¿Era de chocolate o no? ¿Con una cosa blanca adentro? Es ricardito. ¿No es ricardito eso? Eso es ricardito. Ah, ricardito. Ah, ricardito sí. ¿Me puedo comer uno? Sí, ricardito. ¿Qué tenemos acá? Bueno, traje para probar. A ver. ¿Sabes cómo se llama esto en español? Juanola. Estos son saludables. Toma, ché. Para los ingals, acá, el sector los ingals. No, para dos. Laura, comete. Los melonitos. Móstralo a cámara, móstralo a cámara. ¿Qué sería técnicamente eso? Son caramelos de jengibre. Me encantan de jengibre. ¿Y estos golosinas? ¿Estos se compran en kiosco? No, estos de los trajeros. Gracias. ¿No es golosinas, chicos? Me fui a mi barrio, chicos. ¿Ah, golosinas? Sí, pero me los trajeron de Estados Unidos. Ah, de Estados Unidos. Qué bueno. Estos, bueno, justo traje medios naturales. Estos son de Corea y son de ginseng. ¿De Corea? ¿Ginseng? ¿De Corea? Esperen, me les dé para que estén sin anotos. ¿No puede algo? Esto va bien, eh. No sé si esos peruanos. ¿Tienen efecto...? ¿Levantan esos? ¿Levantan el recito? ¿Puedo probar algo? Sí, perdón. Ah, gracias. ¿Puedo hacer la pregunta, Sandra Borghi? ¿Chocolate? ¿La correcta? Claro, lo que vos quieras. ¿Cuál es la golosina más argentina de todas? ¿Cuál es la identidad argentina en golosina? ¿Cuál es la golosina más argentina de todas? En este informe que hicieron salió, no sé si puedo decir marcas, pero que hicieron en una encuesta que identificaron como la golosina de cada país y dijeron que era el bonobón, pero hice... Me deprimí fuerte porque yo no tengo que vivir de Brasil para mí. No, es argentina. Es el carozo. Serenata de amores de Brasil. Y por eso, bueno, es la copia. ¿La abuela sí que es copia? ¿Tú me pones mi chocolatito? ¿Esto qué sería? Chocolate con almendra. Y seguimos repartiendo, nada cuesta ver, nada cuesta revisar. Y seguimos para el bolsillo del caballero de... Barrita de cereal. Este ya se llevó del ginseng que hoy tiene de noche... ¿Barrita de cereal? Es una fantasía eso. ¿Va o no va? ¿Es golosina? Tiene tanta azúcar. Hay algunas barritas que tienen tanta azúcar que sí, son golosinas. ¿De café? ¿Caramelo de café, te gusta vos? Claro. Este es de... ¿De dónde? El turrón de golosina. Del salvador. Mirá del salvador. Le estamos sacando las cosas y no se usan. No, aún no solo. Estas se pueden. Estas se pueden. Y después traje algunas más extrañas. A ver. Esta es de... No sé de dónde vendrá esto, pero tiene... Al rum. Esto es Cuba Rum, dice. Y esto es de México. De cuño, del candidato ahí en la provincia de Buenos Aires. Se ve que pegó J. Y tequila. ¿Este es de tequila? Sí. Tequila. ¡Upa! Mira qué bueno esto. De tequila. Bueno, obviamente mexicano. ¿Tú comes todos los días? Es de Parabixi. No. ¿Qué es eso que tenés? Esto me da mucha impresión, chico. Como de a poquito. Esto es una golosina de verdad. Me da mucha impresión. Esto viene de Japón. Me da mucha impresión. Lo voy a mostrar. Eso debe ser pica pica. Cuidado. Cuidado. ¿Qué es esto, chico? No sé. ¿Qué es esto? ¿Qué miedo? Esto no es Cuba Rum. Y además esto no tiene etiqueta. El ricardito. Esto. Eso ha sido... ¿Esto de Japón? Lo conozco. ¿Y técnicamente qué es? Venía en un paquete de golosinas. Horrible. Lo conozco. ¿Se anima, gordo? Tomá. No. Tomá. Bueno. ¿Y qué más? Y después esto no sé de dónde salió. Pero este es re rico. Este es re rico. Una vez me lo convidaron. No me acuerdo dónde era. No sé de dónde habrán sacado esto de la producción. ¿Tenés? Ah, la producción. Tengo que preguntar. Ah, mira. No, mejor no. Escúchame, me interesa tu ranking. Me interesa. Olvidémonos del New York Times. Tu ranking. Tu ranking de golosinas. El nano ranking. Sí, digamos, en la Argentina viene un turista de afuera. ¿Qué golosina no puede dejar de probar? La bauquita. ¿La bauquita? ¡Me encanta! ¡Ay, horrible! A mí me gusta. Está bien, está bien. ¡Me encanta la bauquita! Está bien, está bien. Te vas a Uruguay. Te vas a Uruguay. ¿Qué golosina no podés dejar de probar en Uruguay? Bueno, en Uruguay tienen unos alfajores muy buenos que se llaman punta ballena. Yo no hablo mucho de alfajores, pero debo reconocer que son muy buenos alfajores. Bien. ¿Te vas a Chile? ¿Te vas a Chile? ¿Cómo están los amigos? ¿Y qué se va a poder dejar de probar? ¿Cómo se llama este? ¿No está chequeado? Yo le estoy tirando por ahí un golosinazo por la cabeza. No me acuerdo. Te tiro otra que se llama guaguitas. Son unas gomitas que tienen forma como de bebitos. Son horribles. ¡Beguitos! Para bella, para bella. Son muy feas, son muy feas. Yo no me los como. Ah, y después hay unos malvaviscos que se llaman sustancia, que viene un malvavisco así gigante. ¡Qué tentador suena, ¿no? Un malvavisco que se llama sustancia. En España se llaman nube. Bueno, escúchame una cosa. Vamos a hacer una prueba muy difícil. Bueno. Y la tenemos a ustedes de árbitro. Cuidado, no, no. O árbitra, en este caso. ¿Cómo se lleva con el chicle y los globos en particular? En general, cuando organizo campeonatos de globos de chicles, yo no participo, pero me puedo rebuscar. Va a ser jurado en este caso, Atención, porque los que van a participar son nuestros compañeros de envío. ¡Vamos ya mismo! Ahí van, llegando. ¡Ven, ven, 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 ven! Los compañeros de envío, atención, torneo, el que haga el globo más grande. Obviamente será el triunfador, atención, quiero ganar. Ya están metiéndose en la boca, para, todavía no. Empezó allá, arrancó en punta. Bueno, bueno, no, hace medio rato. Están masticando. Lo habéis jurado. Ah, bueno, pero igual el conductor. El conductor no participa, relata. Atención, entonces, están masticando, ahí los vemos. Todos muy prometidos con la causa, compenetrados con el mascado de chicle, de goma de mascaras. A partir de la chicharra van a ir arrancando. Yo diría que teniendo en cuenta que arrancó antes a masticar el pollo servinio. El que arranque primero, porque será por tamaño y, bueno, lo tendrá que mantener luego, ¿no? Porque lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Pollo servinio. ¿Cómo dar el gorro? Chicharra, atención. Muy chico. Trate de que no se le reviente, por favor. ¿Otra buena chamada? ¿Eso es todo? Una porquería de globo, hombre. Por favor, basta maravilla. No, que todavía no está bien, rastito. Arnambis, arranca punta. ¿Qué hace? Es un chicle muy espeso. Chicos, es un globo. No tiene infancia. Ahí va, a la vez, Chirubit. Espere, lengua arriba, lengua abajo, Chirubit. Lengua arriba. Este chicle no es bueno para esto. Dale, globo. Dale, globo. Dale, globo. Dale, globo. Dale, globo. ¿Qué manera de que caiga una carrera de 20 años? ¡Dene, Chirubit. Dale, dele, dele. Viene el pollo, señora. Viene el pollo. Ahí va. Una porquería. Estos son los compañeros que tengo yo. Este chicle, no, no sirve, chico, para eso. Haga un globo. A ver, bella. Ahí va, está mal a bella. Le tengo fe, le tengo fe. Ella es con los cineras de ley. Atención, le tengo muchísima fe. Ahí va. Con eso solo. Con eso solo. Mirálo, Villar. Se rompe. Se rompe. Se me pincha, ¿verdad? Pero, Villar, en serio. ¿Qué pasa si la trastosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ustedes un chicle y hagan esto delante de la cámara? Dale, dale, por favor, chicos. Es un fracaso. Se los caen. Yo no lo puedo creer, en serio. Me está durando. Perdón. ¿Alguna vez viste algo? No, mirá la vista. Está bien. ¿Verdad? Una porquería. Una porquería. Mirá, mirá. Ahí va. Está maravilla. Estos son los Messi del inflador del globo. Un desastre. Un pecho frío, todos van a dar la pausa. Un desastre. Un desastre. ¿Qué te va a dar? Un desastre. ¡Ahí! ¿Tú? Un desastre. ¿Qué te va a dar?